Tanto tiempo disfrutamos de este amor, nuestras almas se acercaron. Tanto así que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí. Si negaras mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarte y conversar tanta vida. Yo te di que por fuerza llevas ya sabor a mí. Hoy es martes de invitado y me acompaña nada más y nada menos que Juan Carlos Coronel. Bienvenido a RTBC Noticias. Laura, gracias. Qué placer estar aquí y qué mejor manera de encontrarnos y de arrancar esta entrevista. Estamos aquí por un motivo muy especial y es que viene un programa buenísimo con usted, serie de entrevistas. Se llama Coronel en su laberinto. Cuéntele a la gente un poquito de qué va. Sí, ¿cómo te parece? De una u otra forma es una manera de expresarme y de adentrarme en carreras de otros colegas, de otros artistas importantes que tienen gran incidencia en el contexto latinoamericano. Siempre me ha hecho un interrogante, me hacía la pregunta por qué cuando uno va a un estudio de televisión o un estudio de grabación a una emisora, normalmente estamos hablando de los temas netamente banales, recurrentes, superficiales. Habla del disco, habla del último video, de las cosas, pero nosotros los artistas que tenemos tanto que contar, que tenemos tantas cosas que pasan por nuestra cabeza, por nuestro corazón, muchas veces la gente está ajena a conocer, a saber qué es lo que está pasando con nosotros y que me dejaran entrar a sus hogares, a sus casas, a sus espacios, a sus entornos y poder extractar, sacar, casi como psicólogo ahí, toda esta serie de aventuras que han vivido por décadas en la música. Si Juan Carlos Coronel, el cantante, se hubiera sentado con Juan Carlos Coronel, de Coronel, en su laberinto, ¿cómo les había ido? Eso, Laura, ¿me has puesto? No, increíble. Si Juan Carlos Coronel se sienta con Juan Carlos Coronel a confrontarme, quisiera cinco minutos, como dice una canción por ahí, quisiera cinco minutos mirarme en un espejo, confrontarme y tengo los cinco minutos, lo que no tengo es el valor. Muy bueno, muy bueno. ¿De quién es la canción? Te salí, te salí general. Coronel, me salí un general. Sí, pero en serio, en serio, los cinco minutos los tengo, lo que no tengo es el valor para hacerlo. Y de todas esas entrevistas, ¿qué hizo? ¿Con qué se queda? Mucha gente cree que nosotros los artistas somos puro viaje, placer, tarimas, escenarios, cobrar, vivir sabroso. En ese entramado de laberinto en el que yo muchas veces me cuesta salir, que me frustro por momentos, por cosas de la vida, cosas mentales, emocionales, qué sé yo, ellos igual siento que de una u otra forma a veces le hacen el quite y pueden salir airosos de ese laberinto. Juan Carlos, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias, gracias por este cariño y tenemos que seguir cantando. Claro que sí. Chao. Atención a esta información de servicio. A partir de este viernes 5 de agosto, Colombia Mayor realizará los pagos de 80 mil pesos del séptimo ciclo de 2022. Los pagos irán hasta el 19 de agosto y los beneficiarios lo podrán reclamar en el operador Matrix Surred y sus aliados, que cuentan con más de 27 mil puntos en todo el país. Gracias por ver el video.